Hola, Jackie, ¿cómo está? Un gusto estar aquí con usted. Un poco desvelados estamos, ¿verdad?, porque le dimos seguimiento al proceso. ¿Qué opina la empresa privada sobre esta elección de una nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, la verdad, nosotros estamos contentos de que se haya electo una nueva Corte. Un poquito retrasadita porque es la Corte que más tiempo ha tomado elegir. Sin embargo, pues estamos contentos de que se llegó a feliz término en la elección de la Corte. Si nos hubiera gustado que el proceso fuera un poco diferente, hay que pensar a futuro, ¿cómo vamos a hacer los cambios necesarios para poder tener una mejor elección de la Corte Suprema de Justicia? Es decir, ¿de qué a futuro? ¿Qué deberían de cambiar las autoridades para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar, creo yo que el proceso debería tener más credibilidad, porque muchos abogados en esta elección no se autopropusieron debido a que no creen en el proceso. Entonces, eso tenemos que ver a futuro. O sea, la gente piensa que si no tiene padrinazgo político, que si no tiene realmente el respaldo, no va a salir electo. Entonces, creen que pierden el tiempo con autoproponerse. Entonces, definitivamente esto hay que cambiarlo, porque es algo que va, la gente tiene que ver que se elijan las personas que realmente se deben elegir por sus méritos, por su trayectoria. Y si bien es cierto, la Junta Nominadora eligió 45 magistrados, que cualquiera podría haber sido electo por el Congreso Nacional. O sea, al final vemos que es más una componenda política ya dentro de los 45. Entonces, eso le quita en cierta medida las ganas a las personas que no tienen arraigo político presentarse a una autopostulación. Mirábamos que usted decía también en las últimas horas que se necesitaba ya juramentar una nueva Corte Suprema de Justicia. Es decir, que a nivel internacional esto es algo positivo. Eso sí, definitivamente que nosotros necesitamos tener una Corte Suprema de Justicia a la mayor brevedad para brindar de que en el país se están dando los cambios necesarios, que tenemos los tres poderes del Estado en forma adecuada, constituidos, representados. Y entre más tiempo pasaba, más inseguridad nos daba de que pudiéramos nosotros tener una Corte a tiempo. Creo yo que eso sí definitivamente es bueno. Y ahora lo que pretendemos de nosotros es de que esta Corte Suprema de Justicia sea una Corte Suprema transparente, eficiente, que nos brinde seguridad jurídica, que haga las cosas orientadas a darle paz y tranquilidad al país. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado en el Congreso Nacional de que han sido los 128 diputados que han juramentado a la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, a mí me parece correcto. Creo que la Constitución, no estoy muy seguro, pero creo que la Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia va a ser juramentada por el Congreso Nacional. Y si así lo dice la Constitución, pues está bien que los 128 diputados hayan juramentado a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros decimos, y nos gustaría a nosotros, que el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional se definiera al 100%. Siempre existe una duda. Hemos dicho muchas veces de que queremos que lo hagan, que ya no se tenga esa duda, porque definitivamente usted puede ver que incluso la Presidente tomó su juramento con una buena naturaleza, estando el Presidente del Congreso Nacional presente en ese momento. Y ahí es donde hay, en cierta medida, una ambigüedad en el asunto. Se han dado algunas explicaciones de parte del Presidente del Congreso, de parte del Ingeniero Luis Redondo, explicando el por qué sí él es el Presidente del Congreso. Pero si yo tengo que estar dando explicaciones del por qué soy Presidente de algo, quiere decir que existe una duda. Y lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que hayan dudas. No debe haber duda alguna. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que, por el bien de la presidencia del Ingeniero Luis Redondo, debe él encargarse de legalizar su Junta Directiva en forma que no haya discusión alguna de la legitimidad de esta Junta Directiva. Entonces, por eso, que los 128 diputados, que sí son los 128 diputados electos y que la Constitución dice que van a ser juramentados por el Congreso Nacional, ellos en pleno le están dando la facultad total y absoluta para que no haya ninguna discusión de que el Poder Judicial ha sido juramentado en legal y debida forma. Muchas gracias al Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.